hola jugadores y jugonas y bienvenido un día más a mi canal dar chiquen ocho y a este capítulo 15 de pokemon vs sitios y pokemon bien bueno ya que se batía muy entrando y vamos a darle caña bien a tope vale hoy vamos a continuar dando de caña pero vamos a empezar a hacer los mundos en extremo para ir cogiendo experiencia para el entrenador porque en el mundo por el que vamos creo que nos va a costar si no hacemos eso primero va a reclamar todas las tonterías que nos dan siempre todos los días para no variar a ver empezamos por aquí que me dan 325 h energy que no tiene nada que ver con lo que está aquí veis que tienen que dar este mandado una cosa distinta pues vale casa más rara no hay vale vamos a ir mirando rápidamente todas estas cositas veis que ya sabéis que siempre os dan cosas así que muy atentos esto mira me van a dar todo esto que sigo sin saber para qué es esta mierda pero ok ya agradan dice que sirve para activar las medallas las medallas avanzadas y subir las de subir las habilidades de las medallas anda pues eso mola porque las medallas aquí de bancositas y si sirve para eso y esto que esto es para un evento pobre una cola a mira para este evento es una cola de esas más 48 diamantes y me dan 12 trozos de piedra lunar a 90 diamantes seis trozos de piedra solar esto es pues para una mega evolución más diamantes por más piedras no me da 400 de energía 200 diamantes tío y dos coca colas de esas 10 tickets para el safari pero son 360 diamantes eso es una barbaridad no está mal pero bueno de momento yo diría que si tengo algo debería coger esto no sé cuántas colas tengo manda unas cuantas ahora dos o tres tengo recibió un mares en serio esto para comprarlo no con 600 diamantes el mar tú de verdad o es que es para conseguir de esta tienda dice que la tienda vende mares es una característica rando individual vale pero dice que está limitado a 10 minutos dice primera opción no gastar 600 diamantes más 100 real sin point de estos y te dan el mares no voy a gastar 600 diamantes por un mal teo pasando a ver esto nada y ya está probable y nada más nada más y nada más estos son los coca colas estos donde están esto veis 60 diamantes el single dice bueno no sé cuántos coca colas de esos tengo pero me vendría bien para hacer cosillas veis esto lo del mal que acabamos de leer bien puedes pillar tamales pero son 600 diamantes tíos que no voy a gastar 600 diamantes en mares por gastar menos otra cosa no a ver y que hay un entrenador está abierta de siempre vale pues primero nada va a gastar los diamantes conseguir energía aquí 120 energía que se pueda conseguir diariamente que si gasto 600 diamantes tiempo madre ves que no que me gustaría tener mares obviamente tengo sólo una cola cola en serio que tenemos como decía me gustaría porque un mare mola quitaría pikachu pondría amparo para tener a amparos y luego a mega amparos pero que me camparon ya sabéis que me encanta pero tío es que son 600 diamantes y pikachu moda también o sea si hay que evolucionar la raichu que no marca aquí no me sale la piedra lo que necesito no sé por qué pero vale de todas formas como decía vamos a conseguir las cosas la evolución veis necesitamos pues 10 piedras de fuego y 10 solares para conseguir a charizar el ojo piedras solares tío donde se consigue esto puede ser mundo normal no en élite perdón élite veis en mundos élites tenemos que hacer esos mundos élites chicos qué es lo que quería hacer hoy básicamente vale como estamos donde estamos y la siguiente siguiente zona a la que tenemos que ir es ésta vale de aquí y no sabemos qué nivel están los pokémon pero seguramente estarán al al 20 o al 30 más nivel que yo no porque yo estaba que nivel estaba yo al 25 seguramente estarán cerca del 30 o más o menos en el 30 los pues en los pokémon que hay aquí de hecho podemos mirar a ver vamos a hacer la primera por ver qué nivel tienen los entrenadores vale a lo mejor esta primera si podemos hacerla pero las siguientes va a costar más pues ya sabéis que esto está pensado como dije en el capítulo anterior para que vayamos avanzando en el modo élite y vayamos subiendo de nivel al entrenador a la vez que conseguimos cosas para ir mejorando los pokémons para enfrentarnos estos mundos normales pues que vayamos llegando y eso hola soy abra qué tal confusión nivel 26 pues mira es el primero como decía seguramente si podíamos pero ya el resto va a ser que no guau de un ataque tío me estás contando de un ataque que dice loco ha hecho un placaje no o es que no tenía mordisco o eso era mordisco no no sé mágica no tiene mordisco tío que yo sepa pero bueno esta batalla tenía que haber puesto a esto bueno ya sabemos que si ponga este primero la ganamos sin problemas tres estrellas pero veis porque está a nivel 26 básicamente pero bueno me ha reventado a labra en cero coma es impresionante macho pero me ha dejado polvo y ha sobrevivido guau me has confundido que cabrón me confundes para que no te de otra vez con el rayito confuso hay me quito un montón de vida sigo confuso ahora tío eso es muy injusto pues vale venga pues nada bueno lo que he dicho no que esta batalla como que no tengo que subir niveles que no pasa nada no estaba está ganada pero no con tres estrellas como tiene que ser intentan venenarme de verdad intentan venenarme ¿sabes? una estrella ¿no? ah no dos mira bueno pues mira he mandado esto también pues vale pero bueno como decía esta batalla como sea este esta zona en la que estamos como que no no podemos hacer nada aquí de hecho no hay ni zona en esta zona no hay para capturar pokémon pero es bueno saberlo saber que en esta zona pues no donde esta el mapa aquí no hay mapa de esta área aquí no se pueden capturar pokémon chicos en el sitio en el que estamos la piscina esta vale pues tres estrellas se lo he hecho de dos ¿no? he hecho dos estrellas ¿no? esto está hecho con dos estrellas me lo cuenta como tres ah no me cuenta como dos pero me sale como tres ah vale ahora se ha actualizado vale hostia digo no puede ser pero vale como decía no podemos hacer esto entonces vamonos a empezar lo que viene siendo la zona élite veis que aquí arriba a la izquierda hay una pestañita ¿no? estamos en normal que es el juego normal y aquí está la zona élite nos vamos pulsamos ahí y nos vamos a la zona élite que son los mapas anteriores que hemos jugado pero más difíciles ¿no? es pues eso de forma élite el rollo la forma más fuerte posible ¿no? vamos a hacer un pequeño cambio no detalle esto he dicho cambio reemplazar a este señor de aquí estupendo como decía vamos a hacer este pequeño cambio pero ya vamos al lío por cierto hay una cosa que nunca voy a mirar debería mirarlo todos los días y nunca voy ¿sabéis? y es ir a aquí era town aquí vale a hablar con el pikachu este grande que siempre nos da cosas tío y no me acuerdo nunca de hablar con él para ver para recibir cosas recibir esto creo ah no todavía no teleport the next festival pues nada pues entonces no me ha dado nada hoy pero bueno fíjate donde estoy aquí también está recibir esto no pues nada no quiero nada de ti ahora mismo voy a la casa porque tenemos que hacer el gasafón tenemos que hacer el prey a ver si nos toca algo interesante como un pokémon que no tenga o un de estos de safari no dinero ¿verdad? ah no mira 20 de estos que bien vale eso está vamos al correo a reclamar pues no sé hay algo me correo mira energía me viene genial y... oh 100 de estos que bien por lo tanto la energía he comprado antes me ha salido gratis maravilloso algo más el gasafón a ver que nos toca chicos la gratuita claro a dios mío un caramelo raro wow bueno 50 caramelo raros y ya está ¿no? pues esto es lo de los eventos estos sigo pensando en lo del coca cola este tengo uno y estoy por gastarlo en comprando tengo uno de estos y estoy por pillarme esto o esto no sé es que esto me viene para poder evolucionar al... al charizard ¿sabéis? entonces voy a comprar venga ¿por qué no? por culo ala ya no tengo más colas creo o si no vale bueno hemos gastado 90 diamantazos más un cola una coca cola de esa que tenía pero me vienen bien las piedras esas y esto es un regalito que me han dado por festival de no sé qué y muchas gracias esto creo que es por hablarlo con el pikachu este da 6 trozos de piedras solares y otro regalito que no lo puedo abrir porque no estamos en... no sé no estamos a la hora ¿no? de cuadra no sé vale pues ahora sí que sí vamos al lío mundo élite venga segunda zona ¿veis? aquí me dan trozos de piedra fuego y esto es lo que necesito este que hacerlas para conseguir pues evolucionar a Charizard tío que necesito 10 piedras 10 piedras de estas de fuego y pues 10 piedras solares pero bueno de momento vamos por la de fuego supuestamente bueno ¿veis? debería de poder vencer esta zona sin problema yo supuestamente no estoy seguro pero debería ¿veis? al menos este primer mundo vamos a poder el segundo a lo mejor ya no pero este sí ¡ay! ataca rápido ¿eh? si no puedes matarme cobarde y ya está tres estrellas ¿no? genial y me dan un trozo de piedra fuego la pregunta es la pregunta es ¿cuántos trozos de piedra fuego necesito para hacer una piedra fuego? buena pregunta ¿eh? pues vamos a verlo a ver detalles evolución 10 piedras fuego vale pero ¿cuántos? 3 3 para hacer una ¿vale? es decir que necesito un montón de piedras jajaja son 10 hemos dicho ¿no? pues 30 30 trozos de piedra fuego de estos necesito o sea tengo que hacer esta fase 29 veces más 29 veces más chicos 29 veces más tío es una pasada ¿eh? uy me salió sin querer 29 veces no sé si me va a dar la energía no 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 que tú que me voy a donde no es Eli recibe esto gracias no sé por qué me han dado esto ¿sabéis por qué? porque solo tengo 2 estrellas no 6 pero me lo han dado me parece correctísimo ah me lo han dado este ¿no? ah vale ya decía yo vale pues este en teoría ahora lo puedo hacer eh ah sweet ¿eh? lo que pasa que mide 12 tío 12 de esto ah y solo puedo hacer esto 3 veces al día pues qué putada pues vamos a hacerlo 1 y sweet again y 2 ahora ya está ya no puedo hacerlo más veces ¿veis? tengo que comprar bueno pues todos los días habrá que ir haciendo esto para ir consiguiendo trocitos para poder evolucionar a a Charizard pues bueno vamos a seguir mira aquí me da la piedra agua ¿veis? vamos ya sabemos dónde conseguir las piedras evolutivas bueno los trocitos de piedras evolutivas el problema es que solo se pueden hacer 3 veces al día estas fases cada 24 horas vamos por tanto solo conseguirás 3 trocitos de piedra al día de piedra a fuego o sea una piedra a fuego al día consigues pues vale pues para conseguir 10 pues 10 días seguidos básicamente tampoco que sea muy complicado ¿no? hay dos ataques rápidos eh adiós anda jajaja ataques rápidos a mí por favor jajaja oh dios mío un Nidorino pues otra vez Firefang y hasta luego ¿quién queda? ah ya está y piedra agua que me vendría bien su modo para evolucionar a a Squirtle vamos a hacer también las dos estas restantes para conseguir también las piedras agua Sweet y Sweet again y ya está vale ya tengo una piedra agua tengo una piedra a fuego ya asegurada y aquí es primera que da que no sé si da otra piedra o algo da esta piedra que no sé es una piedra normal no sé si le da falta alguno de mis Pokémon voy a mirarlo esta es piedra a fuego y piedra eh solar la piedra a fuego tengo una ya ¿veis que está aquí? vamos a combinar y ya tengo una me falta nueve perfecto entonces bueno y piedras solares también ¿no? tengo para una o dos creo ¿verdad? sí 8 8 trozos para hacer una ¿qué dices? 8 trozos para hacer una dios y necesito 10 esto va a costar mucho más y nivel 30 de Pokémon bueno falta poco para llegar al 30 pero madre mía ok no ahora mismo esto lo que quiero quiero ver el resto de Pokémon detalles tú que necesitas piedras luchas que creo que tengo ah no este te pide 4 tío joder y este pide aquí piedras lunares que pide 7 madre mía va a costar eh aquí donde lo veis parece que no pero va a costar vale y Raichu que necesita aparte de la piedra eléctrica esto no es perdón ah no sale que bien pues claro no me ha tocado ninguna piedra ja ja rayo de estas pues no me sale pero este si me saldrá seguro veis piedra solo 8 solo 8 piedras ah claro porque es la primera evolución de él pues ya tengo una me faltan 7 que bien para Warthurtle y tú que tu piedra hoja supongo que tampoco saldrá así que sale ¿tengo? no tengo la siguiente evolución y ahora tu que pides macho tu pides piedras psiquicas que tampoco tengo vale pues piedra normal entonces no me hace falta de momento bueno a lo mejor para alguno de estos si pero este evoluciona tío yo creo que no pero bueno ah si claro su versión mega vale y tu que pides este si pedirá piedras normales mira puedo hacer uno de estos y puedo evolucionarlo de Pidge a Pidgeotto pues venga vamos a evolucionarlo ¿por qué no? bueno espérate mira un momento siguiente no va a ser que pida la misma piedra este me interesaría evolucionarlo antes no este pide piedra de roca porque no tengo vale pues vale chicos segunda evolución de la serie de Pidge a Pidgeotto evoluciona mira me han dado ahí un logro por haber evolucionado a este él está evolucionando Pidge está evolucionando Pidgeotto si tío si míralo todo chulo son un poco mierdes las evoluciones en este juego y la siguiente pide es ahora si pie de piedra normal veis sabía yo mmm sabía yo sabía yo vale pues entonces hay que hacer esta también por suerte se le da aquí y ya está una dos y tres y ya tiene una piedra normal he subido nivel eh he subido a nivel 20 y algo pero sin querer algo lo he quitado pero he subido nivel he subido al 26 mis pokémon no están al 26 no están al 20 uy dios se le da la base vale vale están al 25 vale ok todas estas cositas esto que es tío cuando me han dado esto cuando me han dado la berri esa ni idea bueno pues misión nueva estáis hoy ah me han dado el logro no? porque dice uno diario si no me han puesto ninguno aquí ah será esto supongo uh 30 de experiencia que bien pues muchas gracias poco a poco voy llenando esto nos quedará esto 20 diamantes 10.000 pelas y un safari ticket pues vale tampoco nos quedan cosas muy épicas eh según estoy viendo 1-8 super balls pero nos quedan cosas buenas y el logro que es el que manda ahora por haber evolucionado pues 5 diamanticos vale vamos a hacer el play otra vez que esta que se puede hacer por lo visto a ver que me da que esta vez un click en el safari damelo no va a tocar dinero veis jaja maldito prey sigamos entonces haciendo la zona elite que no hemos quedado aquí pues aquí vamos dos cojones mira aquí me da la barroca esto que es recomendado no se muy bien de que va esto pero me entro bueno recomendado creo que solo el equipo que te recomienda que lleves para poder pasarte esto pero bueno pasa nada tenemos aquí a charmilion y podremos vencer sin problemas además esta a nivel 16 así que hasta luego jajaja otro oh ya me esta saliendo la alma tío que rápido se va a pasar el tiempo volando adios pigiotto se queda alguno mas si un doduo adios doduo un placer ay unos ataques rápidos eh si no me podéis dar vale pues ya tenemos esto otro trozo de piedra hoja vamos a seguir por aquí la piedra hoja la quiero también estupendo y ahora tocaría esta que no se que me darán mmm mira piedra cual es esta tío bicho si tipo bicho esta nos da igual esta nos da bastante igual vamos a hacer este mundo entero y venga y en el siguiente capítulo hacemos el 2 en élite y ya está vamos a alargar un poco para acabar este primer mundo en modo élite debería poder vencer sin problemas pero no me fío correcto correcto ahí esta Ekans que me pone me baja el ataque como siempre no me he matado por eso me ha hecho enrollar ascuas de mierda y murió y el último Pokémon que me van a sacar es Meowth creo ¿no? si ala Meowth pues muere Meowth aunque me va a bajar el ataque a lo mejor no lo mato espérate que lo puedo atacar porque me ha puesto la tontería esa del guantazo ala dios Meowth bueno hemos ganado anda la piedra bicho que no necesito ahora mismo para ninguno de estos Pokémon ni siquiera para los que tengo por ahí atrás y el último nos da esta piedra piedra voladora que es la que tenemos que usar para pues Pidgeotto supongo que me la pedirá ahora Pidgeotto también esa piedra ¿no? la siguiente evolución a Pidgeotto ah pues no, no la pide pide normal stone es verdad pues creía que le va a pedir ¿eh? mira el mega Pidgeotto como mola que chulo y ahí volando a tope solo pide una mega piedra que solo son 10 y 10 esto lo podemos seguir a la tienda ya veremos de momento dejamos las megas de lado que todavía no podemos hacer nada con eso vamos a hacer esta también y acabamos ya el capitulín por aquí ¿vale? es para dejar el mundo Elite 1 hecho 100% hola Wartortle no es la mejor opción llevar a este así que vamos a sacar a Pikachu hola soy un Pikachu ¿qué tal estás tío? Wartortle ahí, estoy bien, gracias adiós Wartortle un placer siguiente también eres de vida al rayo aunque no lo parezcas así que adiós y el siguiente ¿quién será? me quedan dos Pokémon ¿eh? me quedan dos Pokémon ¿eh? murió y el último ¿quién será? ¿un Graveler? no, un Jigglypuff pues lo mismo adiós Thunderbolt y gané pues así soy yo un profesional toma ya casi han subido al 26 estupendo ya estamos en la segunda zona del Elite aquí mira aquí me dan la piedra ya rayo para Raichu bueno para Pikachu evolucionar Raichu vale y este primer mundo exacto puedo reclamar todas estas cositas así que dame esta mierda recibir oh dios aquí es donde metieron las vallas antes y el último más de lo mismo gracias estupendo pues este mundo está listo listísimo bien vale pues ya habría que ir al siguiente mundo que es este no sé que nivel estarán los entrenadores pero lo veremos ya en el siguiente capítulo vale chicos así que nada más vengan a Raichu se despide de este capítulo no me acuerdo que sea de Pokémon VS como siempre os ha gustado por favoritos y suscribiros al siguiente capítulo pues continuamos dándole caña a ver hasta el próximo adiós chicos